En Té Limpio se trabaja con empresas, oficinas, fábricas, condominios, urbanizaciones, colegios, clínicos y hospitales, refacciones y construcciones civiles, electricidad y carpintería y limpieza y desinfección de hogares, negocios y oficinas. Además, fumigación con licencia oficial. Todos sus servicios están asegurados con responsabilidad civil y daños a terceros y sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Puedes cotización en el 77333089. Si tienes problemas con tus aparatos electrónicos, no busques más. En el Telelectronica Roby tenemos el servicio técnico garantizado que vos necesitás. Si tu televisor, equipo de sonido, DVD, Playstation o cualquier otro aparato electrónico está fallando, nosotros te lo solucionamos con profesionalismo y eficacia. En Roby los expertos están capacitados para reparar todo lo que necesites de electrónica. Roby de Paquito Moya, Radial 27, entrando 30 metros del cuarto anillo al lado derecho. Teléfono 345-0095, celular 70900-110. Adiós. Adiós. Digan que he estado mirando el asunto este del Tribunal Constitucional y su sentencia del 8 de agosto del año 2023. La 0076-2023, esa que está en pantalla. Y créanme que no comparto lo que dice don Efraín Suárez, no comparto lo que dice doña Paola Aguirre. No, este es un asunto de todos, no es un problema del gobernador. No es un asunto de todos, tan sencillamente. A ver, nosotros sufrimos la consecuencia de lo que dejó de hacer la gobernación, esa es otra cosa. Porque a ver, la denuncia es de 2017. Luis Fernando Camacho es gobernador desde el 3 de mayo del 2021. En algunos casos, yo tengo aquí un documento, tengo aquí un documento, señor presidente, magistrado de la sala segunda del Tribunal Agroambiental, una demanda contra el gobierno de Rubén Costa. Porque estaba impidiéndole a un joven, a un señor, usar su predio en el Parque Regional Loma de Arena, porque no los dejaba disponer de los mismos terrenos. Y entonces, fueron al tribunal, de la sala del Tribunal Medioambiental, y pide acción de incondicionalidad concreta contra el estatuto cruceño y contra las leyes y las cuestiones cruceñas. El 6 de agosto del 2020, se admite la demanda contra Rubén Costa, corre en traslado a Rubén Costa. Nelson Quintana, heredia, en representación de Rubén Costa, contesta la demanda. Se tiene por el personado Nelson Quintana, pero aquí esto es lo interesante. El 18 de marzo del 2021, estoy hablando de días antes de que se vaya Rubén Costa, porque Luis Fernando Camacho entró en mayo. Los argumentos, se declara no probada la demanda. Y escuchen esto, el demandante denuncia como inconstitucional el artículo 1 del decreto supremo del 25 de octubre del 91, el plus 2, el 24, 124 del 95, el plus ley nacional, la resolución administrativa, porque le perjudican su propiedad, Lucero, en la guardia, provincia Andrés Iván, el departamento de Santa Cruz, afectado por el parte de Lomas de Arena. ¿Y qué contesta? ¿Qué contesta la autoridad judicial que conoce el proceso? Armando Costa Aguilera, representando por Nelson Quintana Aguilera. A tiempo de contestar la demanda contenciosa, el accionante aduce que tiene derecho al trabajo de la propiedad privada y que las normas acusadas de inconstitucionales le impiden ejercerlo, acusándolas de inconstitucionales solo porque quiere ejercer su derecho a propiedad en una zona que por su importancia ambiental tiene una regulación especial en cuanto a las actividades a desarrollar, sin considerar que su pretensión es ejercer un derecho absoluto e ilimitado, cuando los propietarios de ese sector no pueden ejercer tal derecho en desmedro del medio ambiente. Sin embargo, la inconstitucionalidad solo tendría lugar si las limitaciones carecieron de racionabilidad, proporcionalidad y sustento técnico a la prohibición de determinadas actividades. La acción planteada no ha sustentado el nexo de causalidad entre las restricciones establecidas y la violación del derecho al trabajo y de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, el análisis planteado por Ciro Eddy, evidencia que estos reducen a señalar que las normas acusadas serían inconstitucionales porque no le permiten ejercer su derecho. Por tanto, aquí, escuchen esto, ¿entendió? Aquí está. Resulta entonces que las normas acusadas de inconstitucionales se inscriben precisamente en el principio de reserva legal, siendo idóneas para imponer restricciones a los derechos, de tal forma que el ejercicio absoluto e ilimitado de los mismos no afecta al orden público. Estamos hablando exactamente del mismo caso, del mismo caso de los acuíferos del Buendá, Uruguay. Y sin embargo, la gobernación no sabemos que haya expuesto algún argumento y no nos lo han dicho. Pero fíjense, un aprovechamiento responsable y planificado de los recursos no puede afectar áreas de restricción que por su grado de la vulnerabilidad o por los servicios ambientales que pueden proteger, permitiendo actividades productivas de otra naturaleza, como en última instancia pretende el accionante, que además persigue, como lo menciona textualmente, que su demanda administrativa, la que fundó la inconstitucionalidad, da lugar a que se dejen sin efecto las multas que le fueron impuestas. A diferencia del accionante, que no hizo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Pro-Nacional sobre la obligación de la debida fundamentación de acciones, etcétera, etcétera. Entonces, al final termina diciendo, La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, en ejercicio de la atribución contenida y conferida por el artículo tanto, rechaza la acción de inconstitucionalidad planteada por el señor Ciro Eddy, continuar con el trámite contencioso del iniciativo, en Coado, en contra de Rubén Costa, el EBC la presente resolución al Tribunal Constitucional Pro-Nacional, el 24 de marzo, y estamos hablando, ya les dije, del año 2021. Esto debió haber hecho, y estos mismos argumentos le han podido servir, del Tribunal Agrario le han podido servir a la gobernación, sin embargo no lo hicieron. Ahora, lo que a mí me llama la atención es por qué el Tribunal Constitucional lo cajoneó, lo metió en un cajón, esto, del 8 de agosto hasta hace unos días, siguen sin decirnos cuándo, hasta hace unos días el fallo o la sentencia emitida. Ahora, pregunto, si fue hace unos días, interpusieron en los 10 días que le daban, interpusieron alguna cuestión, no, no interpusieron por lo que no nos han, porque no nos han explicado, no nos han dicho, no nos han comunicado que se ha explicado esto. Entonces, para mí, para mí, además lo repito, el TCP emite una sentencia que borra una sentencia o dictamen que da validez al Estatuto Autonómico, este es el Estatuto Autonómico, poner la nota de los periódicos donde dan validez, absoluta y total, declara constitucionalidad plena de los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz. Y esto, ahora lo borra con la mano, declara constitucionalidad plena del Estatuto Cruceño. Hay uno más, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz tiene el Constitucionalidad plena. Y resulta, y está en 2017, en diciembre, y resulta que a los meses, a los años, a los pocos años, nos aparece, no, es que el vicepresidente hizo una demanda, y resulta que debimos, y nos vimos en la necesidad de acabar con la conservación por parte de los municipios y de las gobernaciones, y es solamente una atribución del Estado Central. Cagamos todo, vayan a preguntarle a los que tienen problemas con sus lagunas, ahorita el que tiene problemas con sus lagunas, mierda, se va a liberar de ellas porque va a decir, ah, que la regla el gobierno, si les pone agua bien, si no les pone agua bien, también da lo mismo, pueden desaparecer todas las áreas protegidas de este país. Yo celebro escuchar que el ministro Medina Celia, ¿no? Cusikanki, Cusikanki, el ministro Cusikanki, diga, para nosotros corre todavía, no somos enemigos del medio ambiente, para nosotros corre el acuerdo que llegamos de que se haga cargo de este asunto una consultoría internacional para determinar por dónde hacer el trazo. Yo celebro que eso sea así. ¿Será posible que el gobierno cumpla sus palabras? Mierda, sería la primera vez en la vida, cosa que sería muy útil, pero hasta ahora, hasta ahora la declaración que han hecho ellos es esta, pero yo me pregunto, ¿por qué lo guardaron? ¿Por qué lo guardó el Tribunal Constitucional? Bueno, la primera nota, la primera nota que comienza a correr, escuchen bien esto, y si quieren tomarlo como una acusación, tómenlo como una acusación, señores del gobierno departamental. La primera nota que comienza a correr en los medios de comunicación, en la defensa del Urubó, perdón, de la UCPN, es como el 15 o 16 de agosto, ocho días después de que se había hecho la sentencia del Tribunal Constitucional. Casualidad, no sé, yo no creo en la casualidad ni en los pajaritos preñados. Les pregunto, señores de la gobernación, ¿ya conocían cuando hicieron esto? Y si no lo conocían, me pueden decir, ¿qué mierda hicieron durante todo el tiempo que Luis Fernando Camacho es gobernador? ¿Que no se enteraron? ¿No sabían ustedes que había una demanda de inconstitucionalidad? ¿No sabían ustedes que había una demanda de inconstitucionalidad? ¿Conflicto de competencia entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas? ¿No era que eran grandes defensores, ya no era que eran grandes defensores del derecho y del estatuto y de estas cosas? El estatuto cruceño, el estatuto cruceño, en su artículo 50, reconocido por Tribunal Constitucional, dice, el gobierno autónomo departamental preservará, conservará y contribuirá a la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y sus reservas fiscales, de los recursos hídricos y los servicios de cuencas del suelo, de los recursos forestales, bosques y faunas silvestres para mantener el equilibrio ecológico, reduciendo el riesgo a los efectos negativos del cambio climático, aplicando la biotecnología y precautelando la biodiversidad para el beneficio de estas generaciones y de futuras generaciones. Y después le da, ejercerá el control de contaminación ambiental, en virtud de las competencias, el gobierno departamental ejecutará la política rectora, están en el otro lado, ahí en la mano derecha, tenés que subirte para llegar a eso, en virtud de las competencias, ahí está. Entonces, señores, hay un aplazo del gobierno departamental, hay que salir a unidad, me agrada que el gobierno departamental, que fue el que fogoneó y que no le dio nunca de que haya unidad y que mierda se tiró contra todo el mundo y el que no estaba con Camacho era traidor, ahora piden unidad, porque estamos perdiendo todos por una mala acción de ellos, por una inacción, por una incapacidad, y esto hay que decirlo clarito, mierda, ¿sabes qué? No voy a sufrir yo el asunto de eso, yo me voy a morir dentro de 40 años, 37 años, cuando tenga 100 años, 40 y, a ver, tengo 66 dentro de 44 años, en 44 años todavía no vamos a sufrir el problema de lo que va a ocurrir ahí, así que no estoy defendiendo lo mío, no tengo tierra ni debajo de mis zapatos, pues no salgo a la calle muy vez en cuando, y los lustros de mis zapatos cada día que me los pongo, mi ejercicio, todos los días que me pongo un par de zapatos nuevos los limpio, yo personalmente, entonces no es un asunto que me esté quejando yo para mí, me estoy quejando por las futuras generaciones, como dice el estatuto, y la gobernación no trabajó bien el asunto, lamentablemente para nosotros no trabajó bien el asunto, y si los otros departamentos van a mirar de palco, a ver cómo les va esta vez a los cambas, Tarija se va a quedar sin la defensa de Tariquía, Tarija se va a quedar sin la defensa de Tariquía, nosotros nos vamos a quedar sin 10 UCPN, 11 pueden ser, 11 UCPN, el Beni se va a quedar sin el Timnix, La Paz se va a quedar sin su norte verde, y podemos ir contando los otros, ¿cómo se llama el lugar que hay en Chuquisaca, donde hacen los recorridos por río y esas cosas? El hay carajo, el chukisaqueño no sabe, qué es padre con mudazos, bueno, vamos a tener que llamarlo a su padre, a ver si así, bueno, nos vamos a quedar sin eso, y vamos a decir, no, 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 no es culpa nuestra, es del Estado centralista, ya no sirve de nada gritar contra el Estado centralista, porque nosotros perdemos los juicios, porque no hacemos las cosas como se debe, la gobernación nos apersonó el juicio desde 2017, la gobernación de Rubén Costa, estamos tratando de conseguir papeles y documentos que demuestren que se apersonó, pero, esta gobernación tiene dos años de infracción, ya no es tiempo de ser la culpa a nadie, es pedirle cuentas a la gobernación que no respondió, que no hizo nada, que no, que no, que no pasó nada, aparentemente ni se enteraron, tiene abogado, la gobernación cruceña en Sucre, cómo se mueven para, díganos para que nosotros le llamemos al abogado, es lo que corresponde, igual lo vamos a pillar, si hay abogado o no hay, si no hay, vamos a llamar a los procuradores, y vamos a llamar, yo les garantizo que los vamos a llamar, y los vamos a poner en evidencia, porque tienen que darnos la fecha que recibieron, la sentencia, porque tienen que ponernos las cosas en claro, porque así como va, estamos mal, señor Suárez, usted aceptó la responsabilidad de ser el prefecto interventor, ¿actuó? no actuó, ha actuado mal, si es que actuó, hemos perdido, una gran posibilidad para Santa Cruz, de mantener, no le voy a decir para hacerlos crecer, para mantener, las UCPN, creo yo, creo yo, que es una gran responsabilidad, que no, que no entró a ustedes, no le voy a decir yo a don, Mario Aguilera, porque no lo hizo, porque ustedes lo, 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 lo va y pasean, ustedes hacen lo que les da la gana, y entonces ahora tienen que hacerse cargo, de lo que está ocurriendo, vámonos al corte, cuando volvamos, vamos a seguir con el tema, dale, Memorial Park, es el parque del recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza, donde encontrarás la paz y tranquilidad, en cada recorrido, Memorial Park, espacio para recorrer, y recordar, si buscas batería para tu vehículo, en el licente de la mejor opción, representante oficial de Elia de Panasonic, baterías importadas, de alta gama, que están a tu disposición, en el licente, la mejor opción de batería, porque cuenta con excelente servicio, por venta, y te da garantía por vida, que más quieres, en el licente, la noticia del 690-06-06-060, un día lo vas a necesitar, y mejor tenerlo en el teléfono, 690-06-060. ¡Gracias! ¡Gracias!